muy buenas a todos durante todo el día de hoy como ya sabéis estar ayudando a los niveles del 50 al 54 vale el otro día lo hice del 40 al 49 hice dos directos de dos horas y pico me parece que era en fin si me veis todo el día de hoy conectado ya sabéis me podéis pedir ayuda y os echará una mano pero eso sí tiene que ser del nivel 50 al 54 ya no voy a coger ni 49 ni 55 vale o sea esa era la norma que serían de esos niveles 50 54 igual que el otro día era del 40 al 49 y si era nivel 50 no lo cogía en fin ya sabéis si queréis más tipo así ayudando y todo rollo pues suscribiros y darle a like que ya quedan poco para los 3.000 y sortearemos ese mes de premium que había prometido así que venga nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo